para ser preparador de culturismo de competición es fundamental haber sido competidor antes un miedo que tú tengas en el culturismo con miedo siempre tengo fallarle a mi atleta es un miedo que yo siempre lo tengo lo he tenido y yo creo que lo voy a tener a mí me dices hace diez años que iba a tener un miso limpia a mi cargo y no me lo creas es esencial porque al final la gente sabe que no le vas a engañar cuando la gente habla de ruiz como de cómo hablan de corazón dicen que es una persona que se entrega al 100% que es como si fuese de la familia que darse eso eso es importante la gente en las críticas a un preparador como tú sí sí por supuesto me afecta cuando cuando son críticas que cuando yo siento que no saben la verdad rubial mosquera la gente lo compraba con coleman la gente lo compraba miso limpia escúchame tío lleva seis años entrenando hijo de puta seis años entrenando cómo vayas a comprarlo con coleman tío y y ¡Vamos, Ale! Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal hoy tenemos a un preparador de renombre en España como es Fran Espín y José Antonio Ruiz y Pedro Zamora y nada, pues si os queréis presentar, por si alguien nos conoce en el mundo de los hierros empezamos Fran Bueno, soy Fran Espín, muchos me conocéis preparador de atletas, antiguamente competidor, ahora preparador y nada, por mí un placer estar aquí, con todos vosotros, junto a mi buen amigo Ruiz y a mi buen amigo y atleta, el señor Pedro Zamora he dormido un poquito, tenéis que perdonarme que he dormido poco Bueno, venimos ahora mismo de un triunfo muy importante en tu carrera a nivel como preparador, como es la victoria de Ángel Calderón en el Dubai Pro ¿Cómo estás a nivel anímico ahora mismo Fran Espín? Pues, a ver, la verdad que he motivado, porque al final creo que este triunfo era necesario no solo para Ángel, sino para mí como ya he comentado en otros lugares después del año pasado, cuando Ángel quedó tercero en la Olimpia era algo que no esperábamos, porque veíamos el físico, veíamos los otros competidores no esperábamos esa tercera posición, esperábamos algo más yo no te digo ganar, pero si por lo menos una segunda posición lo esperábamos por el físico y porque, bueno, pues Clarida no venía en forma y el primer atleta, o sea, el primer clasificado que fue Keon bueno, ganó porque se buscaba esa línea y lo vio perfecto eso, ¿quieres que no? te merma un poco y dices te da un poco de pena, ¿no? ya te estás dando cuenta de que igual tu físico, el físico de Ángel, ya no entra en la categoría como tal o sea, ya no se putúa tanto la condición o el trabajo sino más bien el cómo nazcas bueno, lógicamente tú tienes el trabajo pero es más bien la genética, ¿no? eso merma un poquito la motivación, ¿no? luego nos fuimos al New York Pro el New York Pro fue una transición no fue algo calculado para decir voy a competir en Open no, sí, queríamos competir en Open pero porque estaba en plena preparación para la Olimpia en categoría 212 no íbamos a cambiar de categoría pero sí queríamos testear por si había una posibilidad en un futuro de decir, oye, nos podemos cambiar porque me ha gustado y realmente a los jueces le ha gustado y no es que no le gustase pero no salió como a nosotros nos hubiese gustado realmente veíamos que podíamos estar en el top 5 pero no lo tuvieron en cuenta entonces eso también, dices, te queda ahí como una espinita más, ¿vale? cuando lleguemos a este campeonato veníamos con toda la fuerza y toda la motivación de estos dos últimos donde Ángel pues no había hecho o no había quedado como realmente creíamos que podía quedar eso es que incluso muchos de los atletas del equipo, la gente del público gente, todo el mundo en general en España decían que merecía mejor posición y ves que no se cumple pues crees que no, vienes un poquito como desganado, ¿no? Ángel se le veía un poquito como diciendo bueno, joder, pues a ver es lo que hay entonces, ¿qué pasó? que ganar el Dubai Pro ha sido un poquito la renovación de la energía nos ha renovado energéticamente tanto a él como a mí porque lo que a él le pasa, a él me afecta cuando él pierde, yo pierdo ¿entiendes? entonces, quieras que no eso pues el que él haya podido ganar un evento de tanto prestigio como es como es el Dubai Pro pues a uno le dan le dan mucha motivación y mucha fuerza para seguir en la recta final hacia la Olimpia ¿cuántos años llevas tú trabajando con Ángel, Fran? vale, pues llevaré cerca de nueve años y en ese chance de esos nueve años ¿a ti alguna vez has tenido dudas de las preparaciones que has hecho con Ángel? ¿de equivocarte? no, siempre a ver, yo con Ángel al final yo creo que al principio en un principio siempre cogí el punto y luego hemos ido mejorando que había veces que dices te quedas aún podías haberlo hecho mejor sí pero eso me pasa con todos incluso cuando mi atleta maurín ganó el Olimpia dije aún podías haberlo hecho mejor ¿vale? pero eso es porque es mi instinto como persona yo siempre he sido competidor y cuando pesaba 80 kilos decía bueno cuando pesaba 90 decía bueno cuando pesaba 120 decía bueno no me conformaba o esto es lo mismo yo veo a Ángel la gente me dice ¿está su mejor versión? para mí no es su mejor versión porque sé que podemos hacer lo mejor todavía ¿entiendes? yo tengo esa esa cosa ¿no? de decir que no hay o sea podemos mejorarlo mucho más a veces me sorprende y digo hostia salió tremendo pero digo vale pues podríamos mejorar el brazo podríamos mejorar aquí la condición este lado de aquí tal ese tipo de cosas pues al final quieres que no sea muy meticuloso hablamos de culturismo sí quieres ser mejor quieres ser mejor claro quieres hacer los aletas mejores claro ese blu realmente nunca te queda ahí por eso al final quieres hacer un espíritu porque siempre es muy meticuloso para sus cosas siempre quieres mejorar siempre quieres a lo máximo y al final eso es lo que quieres hacer ser mejor creo que es importante sobre todo en el mundo de los entrenadores porque en el mundo por ejemplo de entrenador y competidor que sois los dos entrenadores y competidores vuestro instinto es siempre superación superaros a vosotros mismos y ser mejores crear vuestra propia mejor versión en el culturismo es exactamente lo mismo pero me refiero al culturismo de preparador de preparador de culturistas de atletas siempre quiere mejorar siempre quiere ser mejor siempre quiere mejorar lo que ya ha hecho es como tú sales a competir ves la coreografía y dices bueno la he hecho bien he ganado pero creo que lo puede haber hecho mejor o incluso salió con un punto que nunca había salido así pero luego analizas pero creo que puede haberlo hecho mejor eso es lo que te ayuda a superarte y a tratar de mejorar y a tratar de renovarte y no quedarte estancado sino seguir siempre con esa ansia y sobre todo tener los pies en el suelo te voy a poner ahora en un pequeño aprieto ¿vale? sí hace unos meses hice una entrevista con Paco Bautista y me dijo que si tuviera que cambiar algo de lo que hubiera hecho en sus preparaciones es adaptarse a la liga profesional porque no siempre gana el mejor claro por supuesto Paco sin duda era bueno y es para mí es una auténtica leyenda para mí es junto a Ángel el mejor culturista de la historia salvando distancias porque hay otros grandes culturistas que han pasado pero para mí preferentemente para mi opinión ¿vale? personal como atleta profesional marcó un antes y un después para mí ha sido uno de los mejores y creo que lo que faltó es lo que estamos haciendo Ángel y yo y muchos atletas profesionales un poquito más de de moverse un poquito más de visibilidad visibilidad a nivel internacional porque lo que dice él no siempre ganan los mejores lo vemos constantemente vemos constantemente que a veces gana pues el que tiene más renombre hoy en día incluso las redes sociales juegan un papel fundamental cuando tú ves un campeonato y están haciendo confrontaciones entre uno y otro que luego igual no tienen nada que ver pero en la primera llamada le van a llamar se van a llamar parece que ya ya un mes antes se sabe quién va a ser el primero y el segundo digo y eso no debería ser así no debería ser así se debería medir todo encima del escenario ¿vale? el problema es que estamos en un momento en el culturismo donde las redes sociales son muy importantes y ya no sólo para el público en general o para el que es el culturista sino los jueces lo miran muchísimo muchísimo antes no era tanto porque no había tanto mediatismo pero a día de hoy los jueces miran todo lo que haces todo y si hay confrontaciones ellos lo saben y saben que eso trae público y saben que eso trae actividad y movimiento y a ellos les interesa eso ¿por qué? porque hay más dinero al final es todo un conjunto muy bien y Durri por ejemplo eso que dice Fran ahora que las redes sociales mandan mucho ¿tú crees que por ejemplo ahora el tú mostrarte un poco más mediáticamente en redes te beneficia como preparador? yo creo que a la larga si mediáticamente me funciona bien la cosa creo que sí al final es un factor muy grave como dice Fran en las redes sociales porque claro tenemos muchos competidores con mucha fama realmente en el escenario y realmente sí que es verdad que no sé si es por la red o no pero siempre las primeras llamadas son gente que conocemos muy raro se mete alguien que no está porque no es un top o tal ¿sabes? y eso pues realmente creo que a la larga sí va a ser un handicap sin más en las redes sociales el poder tener un poco mejor para las competiciones y mejor tú por ejemplo si tuvieras que destacar un plus de Fran como preparador ¿cuál sería? porque es una persona muy humilde ¿sabes? una persona yo que la he conocido de cerca ¿sabes? es un inconformista me encanta de esos porque es que es un inconformista ¿sabes? le dice algo que yo cuando he tenido la suerte de irme a tomar café con él nunca se conforma con nada y digo Fran ha ganado esto o ha hecho lo otro y es que no es que quiero esto es que esto no podía salir mejor tal y eso es algo que me apasiona de él ¿sabes? en eso creo que que algo que yo también podría trabajar en ello para poder ser mejor eso me gusta mucho de él me gusta mucho de él me encanta eso de él y tú Pedro si tuvieras que destacar tu relación atleta-preparador con Fran ¿cómo la definirías? para mí Fran o sea lo es todo para mí fue conocerlo bueno los conocemos de toda la vida pero empezar a trabajar con él para mí fue un antes y un después las preparaciones eran muy diferentes a lo que yo llevaba de aquí atrás y yo siempre con los pies en la tierra sabiendo dónde están mis límites y gracias a Fran pues he logrado un físico muy mejorado creo que siempre manteniéndome en una línea constante y para mí eso es lo más lo más importante nunca seré a lo mejor un profesional pero creo que me considero un profesional dentro de este deporte te hacen una pregunta ahora Fran aunque sé que sé lo que me vas a responder llevas casi más de 20 años sí íntegramente en el mundo del fitness sí ¿cuándo dejas aprender un preparador profesional? nunca el momento que quieres aprender retírate chaval el momento que te estanques es el momento de retirarte eso puede durar un corto plazo donde vas a tener una evolución pero el preparador nunca debe dejar de aprender nunca debe dejar de actualizarse porque siempre siempre se aprende algo nuevo cuando conoces a otras personas a otros preparadores cuando conoces a un competidor cuando conoces a cualquier persona un médico un fisio cualquier persona te va a enseñar por poco o mucho que sea te va a enseñar y te va a ayudar a evolucionar tú tienes que ser capaz de recibir todo eso y poder trasladarlo a tus conocimientos y aplicar lo que en cada o sea lo que tú creas que es lo mejor yo no dejo aprender y si me tiro a una ahora hablando con Ruiz Ruiz me va a enseñar te aseguro y si hablo con con esto y con Pedro exactamente igual y si hablo contigo también me vas a enseñar de todo se aprende y siempre que tienes la mente abierta y luego como te digo tú escoges lo que quieres luego aplicar vivimos ahora mismo en una sociedad en que mucha gente se encuentra el éxito a pocas a pocas puertas del camino pero tú realmente vienes de cumplir todos los estatutos que dice que tiene que ser el fitness has sido competidor has sido trabajador compitiendo has sido trabajador de tienda monitor de gimnasio y luego ya empezaste a preparar lo hubieras disfrutado más y lo hubieras tenido más fácil en el camino para ser preparador yo creo que es que para ser quien soy hoy en día tengo que haber pasado por todo lo que he pasado por todo lo bueno y por todo lo malo porque al final lo que soy hoy en día está hecho a base de todas esas experiencias o sea creo que es necesario o sea que hubiese sido más fácil pues bueno podría ser pero ¿por qué? ese ha sido mi camino yo he empezado desde abajo no me ha hecho falta que puntualmente se me dispare por ser yo que sé porque he preparado a quien sea yo me he ido haciendo poco a poco de forma progresiva y eso me ha ido ayudando a digamos a sentir unas bases y también a que la gente me conozca como un preparador que lleva muchísimos años involucrado en este deporte ahora estoy más conocido a nivel internacional porque trabajo con atletas internacionales que es la parte positiva que tiene las redes sociales ¿vale? la parte positiva y negativa en cierta forma porque no das abasto pero pero que seas el que sea reconocido te ayuda a expandir tus conocimientos y cuando expandes tus conocimientos y ya te comparan con los mejores dices coño es que algo he hecho bien ¿sabes? así que creo que bueno ya te digo creo que era necesario pasar por los buenos momentos y por los malos y sobre todo creo que ha sido importante como cuando lo hice cuando era competidor ir de menos a más te voy a hacer una pregunta ahora a nivel personal ¿vale? porque a mí me pasa ahora yo hace un año empecé este proyecto y relativamente las personas que más puertas me han abierto son los profesionales de verdad la comunidad fitness pero la que no se ve muy bien y me siento muchas veces un intruso ¿sabes? como que hago algo que verdaderamente otras personas se digan a hacerlo ¿no te pasaba al principio cuando empezaste a preparar tenías ese sí de hecho gente que yo conozco me decía bueno este chico ahora quiere ser preparador también yo cuando comenzaba la figura de preparador no era tan 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 como hoy pero me decían este va a durar cuatro días este va a estar aquí cuatro días está haciendo lo mismo que todos los demás está haciendo esto está haciendo lo otro pero bueno yo siempre he pensado que el tiempo pone cada uno en su lugar ¿no? y el trabajo que tú demuestres es el mejor currículum que puedes presentar no el que yo diga esto yo diga lo otro que digan los demás no 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 presenta el trabajo demuéstralo con hechos y eso al final te pone en tu sitio con el tiempo te pone en tu sitio creo que no hay más no tengo por qué decir que yo soy preparador de tal o porque yo he hecho esto yo he hecho lo otro o poner en mi en mi Instagram que he preparado tanta gente no la gente lo sabe la gente sabe mi trabajo está ahí plasmado la gente puede ver si tú ves mi Instagram no es mi Instagram de Francisco Spín persona es mi Instagram de Francisco Spín como atleta profesional o sea preparando a atletas profesionales y preparador profesional me refiero ¿vale? entonces ese es mi perfil enseñar mi trabajo y que la gente pueda evaluarlo ¿y el Francisco Spín persona? sí ¿no se para alguna vez a respirar y decir ¿hasta dónde he llegado? sí, sí a ver eso cuando me suele pasar una vez al año parece así pero es que es así a veces durante el año me viene algo así pero una vez al año cuando acaba la Olimpia digo me cago en todo lo que he conseguido la puta vida pensaba yo que iba a conseguir esto y es verdad es que jamás yo cuando empecé a competir jamás pensé yo me decía bueno si algún día soy campeón regional o sea ser campeón yo vivía en el País Vasco ser campeón del País Vasco es el sueño y cuando lo conseguí dije me cago en todo y si sigo a ser campeón de España y lo conseguí y claro y luego cuando me retiré dije coño he conseguido mucho más de lo que jamás había pensado y cuando comencé a preparar a las atletas era exactamente lo mismo si algún día llego a tener un atleta campeón de España o un campeón de Europa y si algún día llego a tener un atleta profesional y si algún día llego a llevar a un atleta profesional a un evento como la Olimpia y si algún día consigo un Mister Olimpia y todo se va cumpliendo y cuando dices eso dices cago en todo ¿cómo lo he hecho? no sé ni cómo he llegado ¿sabes? pero bueno me alegro porque ahí queda estoy satisfecho sé que el día que deje esto espero bueno dejarlo entre comillas porque siempre va a estar vinculado de una manera u otra pero el día que baje el pistón o que quiera decir bueno hasta aquí hemos llegado ya sé que voy a pensar que conseguí mucho más de lo que pensé nunca vamos ¿y a ti Ruiz ¿te ha pasado eso alguna vez? ¿ese sentimiento tío? sí yo en eso me siento un poco identificado porque yo también era un niño cuando empecé en esto y mi sueño era ser campeón de España y bueno y al final pues yo me pensé que nunca iba a ser campeón de España no tenía físico no tenía las cualidades hasta que realmente lo conseguí cuando empecé de preparador igual que Fran mi sueño era tener un campeón de España o sea mi sueño era ser un competidor y que ganara haciendo mi trabajo y poco a poco también pues fui haciendo también campeones de España etcétera etcétera profesionales y bueno ya me faltan muchos sueños que tiene Fra y claro en eso me siento identificado supuesto una cosa que le pasa mucho a José Antonio es que se lleva las malas experiencias de los competidores a su entorno personal y le afectan bastante pues ya somos dos y las buenas y las malas no las comemos y cuando hay malas te vas a casa y dices ¿qué he hecho mal? ¿qué tengo que mejorar? o sea no puedes darte por vencido somos personas tenemos errores yo siempre miro cuando veo a un topo olimpia veo a Ronnie Coleman que para mí ha sido un o Dorian Jace que para mí por mi época han sido las estrellas me doy cuenta de que si han ganado siete olimpias han salido bien en uno o en dos son tíos con una genética perfecta y estupenda y tienen errores por parte de ellos o por parte de su preparador entonces yo ¿por qué? siendo persona o un preparador no puedo tener un error y que mi atleta no salga al 100% o salga al 90% son cosas normales entonces cuando cuando un atleta mío no consigue clasificar porque por lo que sea o no se posiciona por lo que sea pues ese mal rollo esa mala situación se la lleva él y me la llevo yo cuando cuando Ángel quedó tercero en la Olimpia ese día en vez de estar contento porque al final es un tercer puesto en un mixtro Olimpia y Oleme hizo sexto y el otro tal y el otro me hicieron el cómputo general de lo que era la evaluación del campeonato de la Olimpia me salió muy bien pero yo no estaba contento tío yo me fui a casa diciendo tengo que mejorar tengo que hacer lo mejor no puedo y sabiendo que estaban para quedar mejor pero te quedas a espinita ahí grabada los ves a ellos los ves un poquito desanimados y tú te desanimas con ellos es lo malo de este deporte y no es lo malo de este deporte sino es lo malo de nuestra persona de cómo somos como por nuestra forma de pensar ¿no? el que tal vez nos involucramos demasiado y nos ponemos mucho en el papel de la atleta entonces si parece que él no gana pues tú tampoco ganas es lo que yo siempre digo si un atleta mío pierde yo pierdo con él si él se siente mal yo me siento mal si él pierde pero está contento es posible que yo me sienta bien también ¿vale? que me sienta incluso bueno va vale bueno pues ha salido bien pero puede haber quedado mejor ¿no? pero yo creo que ese estado de ánimo del competidor también se me pega a mí si a ti también por supuesto ¿era más exigente Fran Espin como preparador o como competidor? uff yo creo que es que he tenido yo he sido también he sido cabezón estricto he hecho locuras en el culturismo de tirarme años sin saltarme la dieta años o sea años ni cumpleaños ni navidades ni nada mantenerme dos, tres años sin una sola comida trampa o sea todo medido todo pesado sin saltarme en un solo entrenamiento eso también te da la experiencia que cuando ya eres más ya tienes una cierta edad y ya pasas de de preparador o sea de entrenador a preparador pues dices oye tampoco hace falta ser tan extremista ¿no? entonces como preparador sí que es verdad que son muy estrictos pero también entiendo que hay que ser ciertamente flexible porque es algo que yo había aprendido de cuando era tan extremista en el mundo competitivo y ahora siéndome sincero ¿ese ser tan extremista o sea marca la diferencia? para mí sí es como cuando quieres sacarte una carrera quieres sacarte una carrera con honores quieres sacarte ser el número uno tal en algo si no le pones todo si no pones todo en la carne en el asador es difícil llegar a menos que tengas seas una persona prodigiosa mentalmente o físicamente genéticamente para el culturismo para cuando compites yo creo que no valgo para eso o sea realmente nunca tuve una genética impresionante y nunca tuve no es verdad verdad no 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 porque vosotros no habéis conocido gente con genética de verdad o sea genética de verdad es un madelman ¿vale? es un ángel calderón que dejan de entrenar cuatro meses y dos veces y dices me cago en todo como está yo tenía buenos sectores yo funcionaba bien cuando hacía mi trabajo bien pero tenía que ser súper estricto para que todo funcionase como debía funcionar mi cuerpo reaccionaba pero tenía que funcionar ¿vale? tenía que hacer mi trabajo igual en el mundo de lo que es ahora mi trabajo ¿no? como entrenador tengo que ser muy constante estar muy concentrado en lo que hago ser un poquito extremista para poder realmente marcar un poco la diferencia habrá gente que le costará menos y será más autodidacta o será más yo no yo tengo todo apuntado yo tengo un atleta 10 años y tengo su archivo sus archivos de 10 años y si le he cambiado 25 gramos de arroz y le he subido a 2 gramos de sal todo está marcado todos los cambios que hago tengo todos todos los cambios de todos mis atletas de todos los años todo como si fuese un diario cuando era competidor y aún los tengo tengo como 20 o 30 diarios donde especificaba lo que comía lo que bebía al día como me sentía todo en una libreta todo tengo 20 o 30 libretas es un dato que he visto tuyo en varias entrevistas y en en tu página que me he metido si crees que ha llegado a ser obsesivo el culturismo en tu vida Fran si por supuesto el culturismo tanto en competición como en preparaciones o sea como preparador como coach soy o sea bastante obsesivo es parte de mi naturaleza por así decirlo y yo soy el mismo que les digo a mis atletas o incluso les recomiendo a ellos que son entrenadores que no hay que ser tan obsesivo hay que ser un poquito más flexible porque al final al cabo todo lo que hice como competidor la gente si no se lo digo no sabe ni que he competido todo eso ha desaparecido no ¿sabes cuánto campeonato has hecho? yo que sé cuánto he hecho ya perdí la cuenta ya no tengo ni idea perdí la cuenta ya los campeonatos yo tengo un recuerdo más o menos pero no a 100% o sea son cosas que se acaban olvidando ¿sabes? y si yo era supervalor y sigo otros años más dentro de 7-8 años posiblemente ya la gente ni se acuerda de quien es para el pin ¿entiendes? por eso creo que es importante ser flexible y no dar tampoco el 100% puedes darte el 100% pero hay que dar el 100% o sea hay que dar un porcentaje a tu trabajo a tu pasión y el resto a la familia a la vida a lo que es todo en sí porque piensa que al final el trabajo es el trabajo no, la pasión no es nuestra pasión pero somos personas y vivimos disfrutamos con la familia tenemos amigos y eso es algo que se pierde se pierde mucho cuando eres tan extremista seas competidor o seas preparador yo ahora que soy preparador son años sin vacaciones años sin vacaciones mi mujer y mi hija conmigo ellas de vacaciones y yo trabajando donde esté no importa donde esté y yo trabajando ellas salen a la piscina salen al cine y yo en casa trabajando esos momentos esos momentos no se recuperan ¿sabes? y efectivamente y eso es cuando hay que decir hay que demostrar que hay que ser flexible ¿es posible que haya llegado a estar aquí donde estoy gracias a ser tan estricto? sí pero si ahora me dieran la opción de decir oye pues llegar a tener menos éxito y ser más flexible prefiero esa parte prefiero más disfrutar la vida personal y hacer bien mi trabajo pero sin llegar a ser tan extremista o tan o sea o tan meticulos en ese aspecto muy bien muy bien hablando de genética Ruiz yo tengo una imagen tengo una imagen de Fran compitiendo que posiblemente sería más profesional que muchos pros que hay ahora el regional de Pedro Villa por ejemplo el Open de Pedro Villa que yo era un niño y lo vi ahí increíble ahí ganó ahí que ganó el Open ahí podía ser profesional perfectamente y ganarle a muchísimos profesionales en Open que salen ahí seguro lo revuelo perfectamente ese campeonato me hizo mucha ilusión porque era ya sabes que yo nací en Mazarrón soy murciano y me hizo muchísima ilusión porque venían mis padres a verme o sea una pasada encima era en Murcia y encima tenía todas mis amigas toda mi familia ahí una pasada sí por eso ese campeonato ¿sabes? fue uno muy muy bueno ¿qué me estás preguntando que habéis cortado? lo de la genética que si su físico es el físico dice que no es genética eso es una locura de físico es una locura de físico ese físico podría ser profesional ahora sería un gran profesional y estaría compitiendo en Open y estaría en un top 5 perfectamente y él lo sabe pasa que antiguamente también ser profesional pues era el que ganaba el campeonato del mundo había uno había en absoluto el campeonato del mundo entonces había uno entre un millón ¿sabes? habían cuatro profesionales tres profesionales no es como ahora que hoy en día pues no es que sea más fácil y no pero tienen más posibilidades de hacer ser profesional ¿sabes? si tuvierais que destacar cada uno el mejor momento en tarima ¿cuál sería? uff pues yo he tenido muchos buenos momentos cuando fui campeón de España en el 2016 que ahí compitió Ángel Calderón que lo llevaba a él y ganó el absoluto de España si ese campeonato cumplió un sueño y fue creo que de los más bonitos de mi vida ¿y tú Pedro? pues yo tengo dos momentos bonitos uno fue cuando gané un campeonato el trofeo Levante en Mazarrón y me entregó el trofeo Fra y otro momento es que los tengo que tener los dos al mismo nivel fue cuando gané un campeonato y me subieron a mi hijo al escenario eso fue para mí lo mejor sí, sí, sí ¿y para ti Fran? ¿Nagilan? fue ¿Nagilan? ¿no? ¿no? yo tengo dos momentos primero mi primera vez que nunca se me olvidará y luego el Pedro Villa por todo lo que he comentado creo que esos dos momentos fueron los más importantes para mi vida luego hice campeonatos que me gustaron mucho como el campeonato de España en el 2004 que me encantó como salí y todo el nivel que había hacía dos años que no competía y todo pero yo creo que el primero es el que más te marca encima era tenía llevaba un año entrenando subí al escenario bueno no había juniors llevaba 18 años a punto de cumplir el 19 no había junior me metí con los senior gente que yo había visto las revistas y ya que conocía que tenía mucho renombre y lo gané a todos y ese fue impresionante ese campeonato por todo lo que viví y luego el Pedro Villa por todo pues porque estaba mi familia que fue la primera vez que fueran a verme el primer campeonato esta fue la siguiente y luego porque era mi o sea yo nací en Murcia tío y el Pedro Villa es un campeonato que han ganado todos los topes españoles gente que luego ha sido profesional han ganado esos eventos y el nivel que había y todo no sé sí sí era un físico diferente y ahora más y ahora eran 101 102 kilos era un físico ya más de sí más en la línea de un atleta profesional Fran Spinn cuando era joven le pedía revistas de culturismo a su madre sí ¿cuánto es de importante la familia en Fran Spinn? hombre pues creo que del 1 al 10 del 10 la familia la es todo porque cuando cuando llegamos los momentos malos cuando todo se acaba cuando estás a punto de palmarla ¿quién está contigo? está la familia y da igual lo que hayas hecho en tu vida la familia está hasta el final puede que algún amigo te quede por ahí pero sí a uno quizá oye pues amigo pero siempre la familia es la que está ahí siempre es fundamental fundamental eres la que te apoya cuando estás muy mal cuando cuando empiezas que te va a tomar por culo y te dan ánimos y te dicen no 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 digo tranquilo que esto no es nada esto se supera esto se hace así al final es la que te ayuda cuando estás nervioso la que te calma cuando estás yo creo que para mí la familia es el pilar básico de una persona y luego llega al resto de hecho al fin de semana cuando ganó con Ángel Calderón vi un mensaje muy bonito de su madre que decía hijo estoy muy nervioso así es así es ha vivido también el culturismo en una época un poco tabú tú personalmente tus padres tenías el apoyo cuando competías sí siempre yo creo que tuve suerte porque nunca fui una persona que escondí nada o sea no le escondí la realidad del culturismo y les dije desde un principio todo lo que había y suerte tenía que mi entrenador en aquellos tiempos Ramón González perdón Ramón Vélez González era el profesional Ramón Vélez que siempre la gente lo confunde con González pero es Vélez era un culturista de nivel medio campeón de España también de culturismo de pesados pero Ramón era casi como mi padre desde el hierro de hecho a día de hoy él no tiene hijos y le siguen llamando oye he visto a tu hijo el hijo soy yo y cuando viajaba con él y cuando me acompañaba yo era su hijo la gente pensaba que era mi padre pero era porque estaba muy ligado a mí entonces ¿qué pasaba? que tuve la suerte de que él estaba muy ligado a mis padres o sea conocí a mi padre conocí a mi madre más a mi padre que a mi madre si tenía que subir a casa para hablar conmigo o charlar lo que fuese él lo hacía era en otros tiempos no era la figura de un entrenador o coach como se dice era el dueño del gimnasio de un gimnasio de un pequeño gimnasio en San Sebastián y me acuerdo que llegué ahí con toda ilusión del mundo el chaval me cogió y dije wow tienes un buen potencial para competir ¿por qué no compites? y no me lo tomé en serio porque yo ya venía muy rodado de las revistas y dije bueno voy a empezar a hacerlo él lo vio y veía que era 100% estricto es como cuando tienes un atleta que puede ser un potencial tremendo pero hace lo que sale de los huevos bueno te llega uno como este que es un máquina que le dices cómete eso y se lo come y tienes más aprecio a esta persona le tienes mucho más aprecio que a la otra pues yo creo que un poco con mi entrenador era lo que él me decía lo hacía o sea él era un papel papel y boli así era antiguamente papel y boli y me acuerdo una gana de toda muy buena me estaba preparando para competir y a falta de dos semanas me dice mi entrenador vamos a tomar un café arriba y luego entrenamos vale va a tomar un café me pide un café y digo ¿qué? ¿querés sacar harina? y digo no, no no tomo sacar harina y digo ¿por qué? porque no me la has puesto en el papel digo ¿cómo que le has puesto en el papel? pero ¿porés sacar harina o un café? y digo no me has puesto sacar harina o café y digo no me digas que estás haciendo lo mismo que con la dieta y digo ¿por qué? porque con la dieta me puso la dieta pero a mí no me dijo en ningún momento que podía hacer una comida trampa y me tiré dos años comiendo solo lo que ponía en el papel ni un gramo más ni un gramo menos solo comía lo que ponía en el papel ni comidas libres ni fines de semana con los amigos con el tupper si tenía que ir a navidades con el tupper porque mi entrenador no me había dicho que podía saltarme en la dieta no me había dicho que podía tomar sacarina todo ese tipo de reyes a uno es decir este chaval se implica de verdad este chaval se entrega al 100% y él mismo como preparador dijo pensaría no puedo defraudarlo no puedo entiendes pues al final él era como mi padre y tenía esa confianza y venía a casa y venía se encontraba mi padre y se me iba a tomar un café había una relación muy cercana la sigue habiendo vale porque a día de hoy aunque él está retirado y se dedica a la música pues pero pero tengo cada vez que subo a San Sebastián estoy con él hablo con él y recordamos viejos tiempos y y creo que eso hizo que no hubiese ningún tabú en el culturismo nunca lo ha habido nunca con mis padres nunca tuve suerte el primer año fue un poco diferente porque mi padre no entendía el deporte mi padre venía a hacer deporte venía venía el pobre ya está falleció venía a hacer deporte era muy postista en el mundo de del fútbol vale estuve en equipos en equipos de de fútbol estuvo bueno a un buen nivel mi madre no tanto no entendía mucho el deporte no lo entendía mucho y pensaban que iba a ser algo pasajero algo como que iba a cogerlo con mucha gana pero me lo iba a dejar vale y que pasó que vieron que yo estaba más loco ya dejé de salir o sea tardé dos fines de semana en dejar de salir con 18 años yo no salía de fiesta solo quería costear mi preparación y trabajaban trabajaba viernes sábado y domingo en una discoteca y el resto de la semana en un gimnasio para poder costearme mi preparación claro mi madre ve eso mi padre ve eso y dice este hombre ¿qué está haciendo? y cuando fui a competir y me vieron ellos dijeron se acabó nunca más me volvieron a decir es que no sé para qué haces eso es que vas a durar cuatro días es que tal cómete esto que no te va a pasar nada que es noche buena oye nunca más en la vida me volvieron a preguntar nada más ¿para ser preparador de culturismo de competición es fundamental haber sido competidor antes? bueno yo creo que ayuda mucho ayuda mucho sí y no pero ayuda muchísimo hemos conocido grandes preparadores bueno de hecho aún los hay que prácticamente no han llegado a competir han tenido experiencia con el entrenamiento con la nutrición suplementación etcétera etcétera y lo hacen bien incluso ¿te acuerdas de Ramón Puig? sí Ramón Puig siempre fue bueno y es un pionero y yo creo que entrenar creo que ha entrenado poco poco y dieta creo que nunca ha llegado a hacer dieta y competición no lo sé igual hace muchos años antes de conocerle pero yo lo he conocido toda la vida y nunca entrenaba ni ha hecho dieta sí y yo creo que igual no sé si en sus tiempos jóvenes entrenaría pero yo creo que nunca llegó a competir y demostró ser un gran preparador pero yo creo que el plus de la experiencia de saber llegar al extremo de pasar las canutas de decir me estoy muriendo tengo hambre tengo esto tengo ansiedad me encuentro cansado tengo frío tengo dolor todas esas extremidades si no eres competidor no eres capaz de sentirlas y de entenderlas porque cuando luego llega un competidor y te dice que estoy esto y esto está digo tranquilo es normal ahora estás en el momento perfecto ahora estás pasando hambre ahora estás hecho polvo ahora tienes frío hasta en invierno perfecto estás seco estás duro ese es el camino porque tú ya lo has vivido y tienes la experiencia ¿entiendes? creo que es importante tener experiencia que se puede hacer de otra forma también pero yo creo que es un plus y ahora te la voy a hacer al revés fuera del culturismo un preparador físico puede ser un buen preparador físico sin estarle en forma hombre depende de donde venga y depende como todo como te he dicho antes yo ahora por ejemplo no estoy en forma porque al final como todo soy extremista y llega un momento en medida que di priorización a los demás y yo me quedé atrás que no está bien y es lo que recomendaría cualquiera no hagas lo que yo he hecho pero yo lo puedo recomendar porque lo he vivido ¿entiendes? entonces es un aprendizaje también mío como persona yo soy entrenado por temporadas de hecho me retiré estuve fuerte muchos años al menos 3-4 años luego tuve un problema de salud me cambió el chip y me centré mucho más en mi trabajo me centré mucho más en mis objetivos me dejé de lado me centré más en los demás error he ido entrenando por temporadas me he ido cuidando por temporadas pero creo que no es lo ideal ya no porque porque si no eres porque el estar en forma y el tener un buen físico también es bueno para digamos promocionarte de cara a la galería de cara a la galería en mi caso creo que mi galería está en mi trabajo porque claro yo como te he dicho yo dejé de entrenar y no y fue todo como de forma muy progresiva no fue todo de golpe yo terminé de competir seguí entrenando muchos años y me seguí poniendo incluso más fuerte porque tenía que adquirir conocimientos y la gente ya me estaba conociendo como preparador el momento que me retiré fue cuando más fama obtuve y cuando mejor resultado obtuve también porque me me puse demasiado extremo ¿no? o sea dejé mucho de mi lado para pasar a los demás y sí que es verdad que al final cuando llegas al punto en el que estoy ahora mismo te das cuenta de que es importante no por los demás sino por ti mismo porque es lo que te gusta porque es salud porque al final es algo fundamental yo llevaba sin entrenar prácticamente un año y empecé hace una semana otra vez me cuido entre comillas la alimentación por temporadas eso sí hago mi cardio tal trato de cuidarme en ese sentido pero no me importa el físico o sea no le da importancia si se me ven los abdominales si se me ve el pecho definido no eso se acabó no me importa el tamaño sí que me he cuidado por salud porque luego a la hora de rendir incluso mentalmente si no estoy fresco si no estoy ciertamente activado pues no es bueno ¿no? entonces cuidarme era mi limitación hacer un poco cardio por salud pero entrenar empecé hace poco llevo casi un año sin entrenar ¿qué te gustaría preguntarle a Fran? a raíz de eso pues tú sigue y sigue entrenando y sigue preparando y también prepara a muchas personas sí yo la verdad que al final yo sí que entreno sí que tal sí que yo a Fran también lo entiendo por su parte que lo dio todo también por eso está ahí donde está ¿vale? pero yo te gustaría sacarle alguna mira yo creo que esto es como todo mira el mejor ejemplo lo tienes en tu entrenador David Boyce es una máquina de preparador para mí es uno de los mejores en España y él tiene una forma física impresionante y se le ve impresionante ese es tu camino ese es tu camino ¿vale? fue mi error pero es lo que yo le recomiendo ahora como preparador ¿vale? o sea como preparador que ha llegado a este punto como coach le digo no lo dejes nunca sigue baja el pistón baja el pistón pero tienes el mejor ejemplo en tu entrenador David como persona ya no como preparador como persona sí mira aparte es la salud yo cuando viajo me encuentro con muchos preparadores que han tenido físicos impresionantes y que ahora no lo tienen me acuerdo cuando fui a New York Pro hace unos meses con Ángel Olé y Olé acaba de ganar su categoría y me encontré con George Farad George Farad fue preparador durante cuatro años claro George Farad ya no tiene el físico que tenía antes y antes ya se retiró y estaba muy en forma pero pesaría como 30 kilos menos un señor delgadito pero claro ha pasado por dos cánceres y ha superado los dos cánceres pero él me dijo Francisco ¿qué haces? no entrenas no te cuidas digo ahora que no tengo tiempo estoy diciendo no, no si no tienes que hacerlo por los demás hazlo por ti por tu familia porque la salud a largo plazo es lo que te va a marcar el que puedas tener una vida longeva le dije un lado este hombre claro una persona que ha pasado por dos cánceres bueno por un disparo que le dispararon cuando trabajaba de policía que tiene una cicatriz y ganó el carne pro luego se retiró pasó por dos cánceres y aunque ya no tiene el físico de antes sí tiene la experiencia para poder recomendarte me encontré a Milos el fin de semana pasado en Dubái tengo una vista con Milos desde hace años y me dijo eh Francisco esa tripa tienes que cuidarte más tienes que cuidarte más pensar más en ti y hacer tu trabajo pero porque pienses más en ti no va a significar que seas peor o sea al final ellos también tienen la experiencia Milos aún se sigue manteniendo impresionante pero bueno ves a Ceto ves a Charles Nichols gente que ya no es tan fuerte y ya tal pero realmente todos recomiendan que tienes que también mirar por ti mismo tienes que sobre todo por salud y porque al final es lo que te gusta yo empecé por esto con 18 años porque me encantaba y no me encantaba competir me encantaba entrenar me encantaba entrenar me da igual si no competía yo no era yo no era el típico atleta que necesitaba competir todos los años para sentirme motivado mi motivación era ser más fuerte y más grande cada vez ir al gimnasio entrenar con mis colegas tomar el café con ellos tomar el batido ir a comer ir haciendo apuestas saber quién movía más peso quién hacía más repeticiones eso es lo que me gustaba a mí y luego la competición era digamos como la finalización de la cúspide del trabajo que estás haciendo ¿no? pero a eso me refiero entonces ¿por qué perder eso? puedes perder en no estar seco todo el año ni estar pesando 120 kilos pero si un físico saludable musculado por ejemplo Pedro ahora no compite pero yo a Pedro lo tengo como si me fuese a competir ¿por qué? nunca se sabe pero aunque no quiera competir esto es salud esto es salud mantener una disciplina mantener un físico él además por su trabajo le hace falta estar con un físico donde tenga energía fuerza ¿vale? pero al final es eso hay que hacerlo no por los demás sino por tu salud por ti mismo voy a hacer una pregunta a tres ¿vale? vale 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 no 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 me quería hacer una pregunta hásela hásela sí hásela toma no no yo no yo no que le preguno porque no está el tema vale ahora sí al nivel que tú estás es más de España que no 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 crees que puedes estar al nivel como preparador en el que estás pero siendo competidor al mismo tiempo pues no no es muy difícil o sea tú piensas que cuando vas a competir el estrés que tienes incluso la cabeza cuando ya es al punto extremo de estar a punto de competir que tienes que viajar que tienes que hacer no puedes dar tu 100% podrías hacer un 50% pues sí pero realmente para poder hacerlo con éxito para poder atender a todos de forma correcta creo que la competición no está ligada a poder ser también preparador incluso yo estoy seguro que él sufrirá mucho más estrés y no lo hará tan bien como cuando está centrado en su casita en volumen tal es algo que con el tiempo te darás cuenta ¿te has hecho alguna vez me lo has dicho? sí 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 claro 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 ese es el problema si eres competidor baja baja la gente con la que trabajas porque si no al final no vas a tener tiempo para todo para prepararte tú y para preparar a ellos tú quieres que ellos ganen y tú también quieres ganar pero todo a la vez cuando llegas al extremo donde la dieta es muy dura donde hay ansiedad donde todo te sabe mal donde entras al gimnasio ves a uno y dices me voy a este pegar en la paliza o sea esa nerviosa esa rabia y luego cuando estás preparando a alguien lo puedes hacer con ellos con malas palabras con no atenderles correctamente mal entonces cuando tú el momento que tú digas hasta aquí hasta aquí mi etapa competidor y sigas como preparador vas a hacer esto vas a pasar al siguiente nivel es así es así como lo han hecho prácticamente todos que habrá gente que lo pueda llevar bien sí yo te conozco como eres tú que es un poquito como soy yo y tú vas a necesitar para pasar al siguiente nivel dejar de lado tu etapa como competidor para ser aún mejor preparador porque podrás concentrarte mucho mejor en lo que haces o sea yo es así como lo veo y ahora mismo cuando ha sido convenido ha pasado de ser competidor va a ser preparador sí cuando como te diría yo ¿cuánto sabes tú que es tu etapa como competidor? muy sencillo cuando dejas de disfrutar cuando dejas de disfrutar de tus éxitos y disfruta de los éxitos de los demás a mí se me unieron varias cosas se me unió que había perdido mucha motivación por mis problemas digestivos porque yo cogía peso me veía fuertísimo luego un fin de semana da igual de mucho estrés perder 8, 9, 10 kilos vuelve a reiniciar a punto de competir me ponen mermenado de estómago no puedo competir y al final todo eso va mermando tu motivación y vas diciendo no valgo para esto no valgo porque la base es esto es la maquinaria y si la maquinaria no funciona bien el resto no funciona bien con lo cual eso mermó mucha motivación y ya estaba preparando gente y esa gente me estaba motivando más me estaba dando más alegrías que yo venir a entrenar que era ya una obligación que yo intentar competir que era una obligación y cuando se pierde esa motivación es el momento de cambiar no cuando los demás te digan no déjalo ahora que déjatelo que eso no te vale para nada no 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 me digas tú nada déjame que yo me dé cuenta por mí mismo yo me dé cuenta por mí mismo por las circunstancias que sean circunstancias de la vida en mi caso fue que mi sistema digestivo no estaba funcionando bien me mermó mi motivación el otro me motivó más y dije se acabó es el momento de cambiar la preguntiga que iba a hacer a tres un miedo que tú tengas en el culturismo un miedo siempre tengo fallarle a mi atleta es un miedo que yo siempre lo tengo lo he tenido y yo creo que lo voy a tener fallar al atleta intentar que sea un éxito el campeonato intentar que salga en el mejor punto de su vida y no conseguirlo es un miedo escénico que tengo siempre yo te voy a decir una cosa bajo mi experiencia no es mejor preparador el que saca 5, 6, 7, 8, 10 campeones que el que lo intenta y el que está encima de ellos y los cuida y se preocupa ese es el buen preparador que yo tenga campeones vale pero eso no significa que sea mejor preparador que tú vale el mejor preparador el que todo el mundo necesita es el que está siempre ahí apoyándote el que nunca te va a dejar solo el que le vas a escribir te va a contestar da igual que ganes o pierdas valora lo que tienes mi entrenador mi primer entrenador Ramón Vélez me acuerdo otra anécdota en la época que yo competía que era cuando competía como Junior Jordi Zafra y toda esta gente que lo preparaba Ramón Puig y Ramón Puig solo escogía a los mejores para hacer los campeones del mundo y vino a buscarme a mí a San Sebastián mi entrenador me dijo Fran ha venido Ramón Puig para que te papere con él y le dije ¿por qué me tengo que cambiar? te digo si contigo me va muy bien dije no porque él te va a hacer el campeón del mundo y dije yo no 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 yo quiero estar contigo aunque no sea campeón del mundo hay unos valores como persona que están por delante y para mí es más importante la atención que tú me das que eres como un padre que te preocupes por mí que pueda ganar campeonatos hago esto para mí lo hago porque quiero porque soy culturista quiero evolucionar si gano de puta madre si no gano pues a tomar por culo pero yo quiero estar con una persona que me atienda que esté encima mío que sea en las 3 de la mañana la escriba y me conteste que sea en las 2 que sea tal que me conteste y que responda porque luego el tiempo pone cada uno en su lugar y si él te conoce y él aprende a conocer a mejores atletas va a hacer que al final los éxitos los éxitos vayan llegando ¿vale? nos encontramos yo me encuentro en una posición donde me encuentro muchísimos atletas profesionales que vienen de gente de otros preparadores que han tenido 10 o 12 mil solo limpias y te vienes a mí Francisco Pim yo no estoy a ese nivel me voy contigo porque tú no me vas a fallar porque tú me vas a atender porque tú no me vas a dejar tirado o vas a estar 3 semanas sin contestarme o vas a desaparecer la última semana de la puesta a punto eso es lo importante eso es ser un buen preparador para mí eso es ser un buen preparador los títulos llegan y si no llegan da igual quédate con la persona que se preocupa por ti con la persona que se compromete con tu objetivo y que tiene la misma ilusión que tú y lo que ha dicho él el miedo que tienes tú a fallar lo tengo yo todos los días cuando compite un atleta mío cuando he competido fin de semana Ángel pasado es el miedo que tengo pero Ángel sabe cómo soy Ángel sabe cómo soy y me preocupo por él Ángel, ¿cómo estás? da igual la hora que sea ¿has comido ya? no sí, voy a comer en media hora vas a verte esto, lo otro que sienta que realmente eres parte de él eres parte de ese equipo y que los dos trabajáis para esos mismos objetivos y ahora te voy a poner un abrieto tú has dicho lo que tiene que ser un buen preparador sí y cómo tiene que ser el tándem culturista preparador como culturista ¿cómo? ¿cómo? repito el tándem culturista preparador como culturista ¿tú qué le exiges al culturista contigo? pues una implicación como la que yo tengo si yo somos yo siempre le digo somos un equipo y somos un 50% yo te doy mi experiencia mis conocimientos y luego tú tienes que ponernos a la práctica ¿vale? y luego es muy importante que lo entiendan porque muchas veces cuando el competidor sale del escenario y no sale la condición física óptima es posible que sea por tu culpa pero en la mayor parte de los casos es por culpa de la persona que no ha hecho lo que debía hacer que luego te lo ha reconocido ¿vale? pero cuando lo ve la gente de fuera lo primero que dice ha fallado el preparador ¿es el preparador que falla? no el preparador falla sí que puedo fallar por supuesto porque soy persona pero a mí me ha pasado en muchos casos y digo no, no, no yo sé que mi trabajo lo ha hecho bien pero él sabe que su trabajo no lo ha hecho no lo ha hecho bien entonces creo que es importante esa conexión del 50% por parte de los dos involucración al 100% 50% por parte de los dos es un equipo ese equipo tiene que ir unidos de la mano o sea no puedes hacer tú todo lo que sea posible mientras el otro está haciendo lo que él cree a mí eso además te dice una cosa cuando yo veo eso que lo veo muchas veces me hace perder la motivación por ayudar a esa persona y cuando acaba el contrato le digo no soy la persona que tú necesitas da igual que sea profesional da igual que sea lo que sea da igual que me pague lo que me pague digo no soy la persona que tú necesitas tío tú necesitas una persona que sea flexible como tú que si un día te salta la dieta te diga ok muy bien sigue saltándote la dieta que si un día haces esto pues vale te diga no necesitas una persona que te salta la dieta te echa la bronca o te diga ponte las pilas o no sales a competir o no te valgo no soy el tipo preparador que te valgo entonces es importante que entre atleta y preparador hay una conexión ¿vale? y un trabajo al 50% por igual ¿vale? una implicación un miedo que tengas tú como preparador bueno lo que te ha dicho el de Ruiz por ejemplo es ese el que mis atletas no salgan como deben de salir que al final con el tipo ya te vas haciendo mayor y tienes experiencia y te vas dando cuenta que bueno lo que te he dicho antes mira Coleman y lo ha preparado uno mejor para el mundo o mira Jack Calder ¿cuántas veces ha salido bien a la Olimpia? pues o mira Ronnie Coleman o digo Dorian Yates a ver pues tienen dos campeonatos buenos y los demás van saliendo mejor o peor o tal o cual pues coño todos somos personas y el preparador no es una máquina exacta porque luego hay que tener en cuenta que hay variaciones y alteraciones entonces la presión a no hacer mi trabajo bien es el miedo posiblemente uno de los miedos que tengo por lo menos en mi trabajo ¿vale? en no poder sacar a la cheta como a mí me gustaría ¿y para mí Pedro? para mí mi mayor miedo es perder la motivación el no aprender el día a día porque ahora mismo yo soy más atleta que preparador yo ayudo pero no soy un preparador como son ellos dos y con respecto a lo que ellos han dicho yo creo que si tú haces bien tu trabajo no tienes que tener ningún ningún miedo a decir no lo he hecho bien porque me extraña que ellos dos no hagan bien su su trabajo y con respecto al tema de lo que las preguntas de las preparaciones yo creo que tiene que haber un respeto mutuo porque yo le mando el reporte a Fran por correo nos hablamos de usted prácticamente él no sabe él no sabe de mí de un viernes a otro y luego por whatsapp nos estamos hablando de hermanos yo siempre separo mucho lo profesional de la amistad y se lo digo a mucha gente porque hay gente que le manda una dieta y es que de tu madre mía hay gente nueva que sí que se lo tendré que explicar pero hay algunos que fines de semana entonces al final y creo que con el tema de cómo está el culturismo hoy en día ve que uno come un croissant antes de entrenar pues me voy con este que me ha puesto que pone eso entonces se ha perdido un poco el respeto yo creo que está todo inventado aquí no hay nada que sea nuevo sí que hay pues cosas nuevas pero yo pienso que esto es siempre lo mismo una de las cosas que ocurre mucho es que cuando uno por ejemplo está en un trabajo y intenta buscar una aspiración mejor lo hace también por su familia ¿qué parte de importancia tiene Vanessa en tu futuro como preparador? yo creo que si no sé si por Vanessa no tendría lo que tengo hoy en día porque yo soy un cabal a loca o sea yo podía estar bueno yo podía estar trabajando en el País Vasco ganando 3.000 euros al mes sin tener que pagar nada más que cobrar 3.000 euros al mes y me fundía los 3.000 o sea ni ahorraba ni me fundía todo lo que pillaba en mi cuerpo y en lo que fuese en irme a cenar a comer en comprarme un coche en comprarme una moto o sea no tenía digamos una visualización de futuro cuando ya conocía a mi mujer pues ya ella fue la que me ayudó digamos a encauzarme en un camino ¿vale? en el que hay que ahorrar esto el futuro tal cual haces muy bien esto ¿por qué no haces esto y haces lo otro? ¿por qué no potencias esto que eres muy bueno? o sea esa es un poquito la que me fue ayudando a llegar al punto donde estoy hoy incluso luego a día de hoy con mi equipo de Coasupport ella está bueno ella trabaja para mí o sea bueno no trabaja para mí ella y yo somos un equipo ¿vale? al final ella forma parte de mi equipo cuando hay que mantener al día los viajes los pagos todo eso todo el tema de Coasupport todo eso se encarga ella de mantenerlo para que yo esté lo menos estresado posible además cuida a la niña hace la comida o sea a mí me quita trabajo ¿vale? para que ya mi estrés ya que se ha elevado que aún lo sea un poquito menos ¿vale? pero pero creo que es la que me han causado y la que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy hoy si no no sé en dónde hubiese acabado a ver siempre también he sido una persona que tenía iniciativas y hubiese tenido un camino pero no el que tengo ahora mismo no creo que hubiese tenido el camino porque ella un poquito me ayudaba a potenciar lo que soy veía que era bueno preparando y pues hay que hacerlo así y hay que hacerlo de forma más profesional y tienes que hacerlo de esta forma y tienes que hacer tal cual y eso ha hecho que llegue al punto donde estoy hoy en día antes yo me pensaba que era una cosa que solo le pasaba al Ruiz pero a ti también te pasa has dicho que se te han acercado atletas que han sido olimpias o que vienen de preparadores de otros olimpias yo creo que vosotros aún nos dais el mérito que merecéis como preparadores Franco humildemente te digo me has dicho vienen preparadores que vienen de otros que tienen 14 olimpias o ganes tengo muchos atletas que vienen que han venido de preparadores muy reconocidos a los que yo admiro muchísimo y claro cuando vienen dices hostia ¿por qué vienes a mí? pero es lo que te decía antes vienen a mí porque igual buscan algo que ellos que su otro preparador no les puede dar por lo que sea por su forma de enfocar su trabajo pero es que tú también eres un preparador sí, sí yo lo entiendo además si confían en mí un atleta profesional es para que le lleve al Mr. Olympia no confío en mí para que lo saque peor entonces a ver a ver darnos importancia o sea sí pero yo creo que me gusta estar o sea tener los pies en el suelo no me gusta creer que soy más que nadie eres el mejor preparador de España yo no soy el mejor preparador de España ni quiero serlo mejor preparador de tal el top 2 no no quiero serlo quiero hacer mi trabajo bien y estar orgulloso yo de lo que hago que luego la gente te posicione me da igual pero no me lo digas no quiero saber porque no quiero ese estrés añadido yo solo quiero hacer bien mi trabajo y se acabó el resto no quiero competir por una primera posición ni por una segunda como mejor preparador no, no, no no me interesa eso yo me interesa hacer mi trabajo bien y sentirme a gusto con lo que hago y el resto viene lo que pasa es que tengo los pies en el suelo o sea quiero tener los pies en el suelo no quiero tener los pies arriba y pensar que porque he logrado lo que he logrado soy mejor que nadie porque no soy mejor que nadie no lo soy y sigo aprendiendo cada día y tengo mis errores como cualquier preparador principiante o sea que la experiencia final es un grado y te ayuda a que esos errores sean un 1% un 2% ¿vale? pero eso te da la experiencia ¿vale? pero creo que es importante creo que es importante no pensar que eres el mejor ni que estás entre los mejores eso es lo que la gente lo dice pero yo no lo creo yo creo que aún me falta mucho para aprender y que soy consciente de lo que he conseguido estoy orgulloso de lo que he conseguido porque es mucho más de lo que en la vida pensé que iba a conseguir a mí me dices hace 10 años que iba a tener un Miss Olimpia a mi cargo y no me lo creo o un top 2 o un top 3 4 5 o tener 13-14 atletas en un Miss Olimpia o sea ni me lo creo y estoy orgulloso de lo que he conseguido pero no por eso me creo mejor que los demás te lo digo en serio no por eso me siento más superior a nadie sigo sintiendo que aún puedo hacerlo mucho mejor y tal vez el día y siempre digo ahora me faltaría un chico tengo que un chico gane en la Olimpia porque entonces sería el primer jugador en el mundo que tiene un chico y una chica que se lo limpia son metas pero y si lo consigo eso no quiere decir que voy a ser me considero mucho mejor que los demás porque he conseguido algo que los demás no han conseguido no es que no sé va conmigo va con mi persona no me considero mejor que nadie yo creo que ese también es vuestro éxito la humildad y tener los pies en la tierra en mi opinión eso eso es fundamental a ti Ruiz no te pasa también algo parecido sí claro yo al final yo no soy ni un cuarto ni un cuarto de de Fran al final pero sí la verdad que yo es como dices yo mi mi ilusión mi premio mi tal es intentar ayudar a la gente intentar que ellos ganen y todo lo demás pues que cada uno diga lo que lo que él quiera yo no soy ni mejor ni peor pues yo me levanto por la mañana y siempre intento dar todo de mí creo que eso es lo que me ayuda a mejorar y me ayuda a crecer en mí a ser mejor persona y todo lo demás pues que venga solo ¿sabes? pues intentar cumplir objetivos conmigo mismo ¿vale? y a funcionar y a hacer lo que amo que es este deporte y te voy a decir una cosa más ser humilde es esencial porque al final la gente sabe que no lo vas a engañar cuando la gente habla de Ruiz ¿cómo hablan? de corazón dicen que es una persona que se entrega al 100% que es como si fuese de la familia que da el 100% eso eso es lo importante eso es lo importante ¿sabes? ¿cómo te sientes tú tu satisfacción personal con lo que estás haciendo? y da igual lo que hagas luego que llegas a un día a tener 5 písteres limpias ole lo has conseguido pero si no ¿qué más ya? tú tienes que venir a gusto contigo mismo con lo que tienes y con lo que has conseguido ya está ni más ni menos o sea yo a Ruiz lo he conseguido como un grandísimo preparador de lo mejor que hay en España y te digo en España porque no ha salido fuera de España el día que salga fuera de España pues igual ya hablaremos de Latinoamérica o del mundo pero lo he conseguido porque es una persona que se preocupa por su gente porque le pone ganas y porque ahí tenéis todo el concepto de todo el mundo lo que habla de él pregunta por Ruiz a cualquier persona y te van a decir ¿quién es Ruiz? además de verdad es la verdad es la verdad tío no, no, no pero es la verdad tío es la verdad la gente la gente que te conoce lo sabe yo te conozco y no te conozco ni la mitad de lo que te conocerán los demás de la mitad que te conoce él pero a veces faltan solo hace falta 5 o 10 minutos para conocer a la persona ves cómo es de transparente y cómo es como persona tú eres de esas personas por eso me bastan 5 o 10 minutos para saber cómo eres y luego la gente lo colgadora ¿le afectan las críticas a un preparador como tú Fran? sí, sí por supuesto me afecta cuando cuando son críticas que cuando yo siento que no saben la verdad cuando yo siento que que hablan especulan sin saber la realidad sin sin saber por qué hago las cosas o por qué es lo que ha pasado me ha pasado el caso de se va un atleta se va porque tal porque cual pero si tú no sabes por qué se ha ido si es que lo he echado yo no se ha ido porque porque le ha dicho las redes sociales porque ha dicho en un vídeo de youtube que tal no, no, no es que yo le he invitado a que se vaya cuando la gente habla sin saber cuando la gente especula sin saber eso afecta porque el primero digo no entiendo tío como la gente es así yo si veo algo no algo así no critico tío y si lo critico lo critico para mí para mis colegas pero no voy a hacer ahí de hater echando mierda en las redes sociales o en vídeos o en historias no, no tío no sé hay que saber realmente qué es lo que ha pasado y luego hay críticas que son realmente funcionales oye mira Ángel necesita mayor control del abdomen yo lo sé tiene razón Ángel necesita mejor más tensidad en el gemelo también tiene razón son cosas que yo entiendo son cosas que yo entiendo y que y que bueno lógicamente acepto pero siempre son críticas con lógica son constructivas son educativas están bien luego están los que hablan sin tener sin tener razón de nada o sea sin tener conocimiento y eso es la que a mí me afecta que luego yo digo cada vez me afecta menos porque cada vez mayor y ya como perro viejo pues al final digo tú qué vas a saber si igual tienes 15 años y no sabes ni de qué va esto tío o sea pero al final bueno uno tiene su corazón y hay cosas que dices hostia puta es que estás criticando sin saber es que yo siempre lo digo yo cuando cuando hablo de un culturista por ejemplo si tiene ahí la adopción abdominal yo no digo este culturista tiene ahí eso lo puede mejorar es que no es lo mismo decir que lo puede mejorar es decir vaya sí 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 está acabado no vale para nada hombre yo he visto comentarios que dicen pero esto vamos a ver y luego que estamos en un momento que todo el mundo o sea idealiza a las personas como si fuese joder yo con el caso de Joan cuando leo los comentarios me vuelvo y digo pero esta gente ¿quién es tío? ¿quién está escribiendo esto tío? o sea posiblemente el tío igual ni entrena tiene panza está gordo tiene panza está gordo si tiene los abdominales que no lo vas a tener tú sin tu vida y está en volumen o sea digo este tío no sabe lo que es entrenar no sabe lo que es estar gordo y no sabe lo que es un culturista de verdad cosas como se dices tú o este no va a llegar a ser ministro olimpia pero ¿quién te ha dicho a ti que va a ser ministro olimpia? si llevas cuatro años entrenando el otro día mira un caso muy cercano Rubiel Mosquera la gente lo compara con Coleman la gente lo compara con ministro olimpia escúchame tío lleva seis años entrenando hijo de puta seis años entrenando ¿cómo vais a comprarlo con Coleman tío? en veinte años o quince entrenando me lo comparáis pero no me lo comparáis ahora tío le estáis echando un saco de cimiento encima porque es una presión mediática que él no necesita es un principiante es un tío que acaba con seis años yo creo que bueno ya había ganado un par de campeonatos de España de entrenamiento pero pesaría 90 kilos este tío empezó con 85 y pesa 137 encima del escenario en seis años es un porcento genético y hay que ver lo que come cuatro comidas al día cinco comidas o sea dice no toma apenas suplementos o sea dices yo no es un portento y aún la gente porque va a un campeonato y no salas y queda cuarto escucha cuarto en un Dubai Pro ya es un fracaso ¿un fracaso de qué? el fracaso posiblemente es la persona que está escribiendo eso eso es un fracaso que él tiene propiamente mental porque él cree que eso es un fracaso tío si tú que eres personaje mediático de redes sociales influencer lo que quieras estás diciendo que eso es un fracaso creo que el fracaso no es de Rubiel el fracaso es tuyo como persona por no saber gestionar lo que ese tío ha hecho en tan poco tiempo eso es un mensaje para todos los que van criticando no es que es que tal es que es un es que es un fracaso ¿un fracaso de qué? el fracaso lo tienes tú como persona por poner ese comentario eres un fracaso como persona eres una vergüenza él no él ha demostrado con dos cojones seis años de entrenamiento subes al escenario cuarto en un Dubai Pro no se ha ido a un campeonato perdido por ahí pero no Dubai Pro cuarto que podría hacerlo mucho mejor por supuesto pero darle tiempo que tiene seis años de entrenamiento darle tiempo no ha hecho una preparación de su vida de forma correcta darle tiempo que todo llega no le pongáis la impresión de que es un míster Olimpia lo veo con Rubiel lo veo con Joan lo veo con mucha gente tío no pongáis presiones darle tiempo puedes pensar joder tiene una gran genética y puede gastar un día yo cuando conocí a Ángel Calderón competía en Guava Nava AF dije wow menuda genética tiene el chaval este digo en ocho o nueve años Sergio está en el Ministerio Olimpia pero está en el Ministerio Olimpia olvidate es quedar clasificar y quedar ahí 14 o 15 eso es lo que yo pensaba pues mira han pasado ocho años y bueno antes pasaron seis años y llegó al Ministerio Olimpia y de un día decido a plaza hasta una segunda vale la he empezado por una tercera pero segunda ahí ha estado coño tiempo y se ve a venir yo ahora veo a Rubiel como Ángel y no lo veo de un año a otro en ocho años Rubiel está en el top 3 de la Olimpia pero fácilmente porque tiene la genética ganarlo es difícil porque no tiene la estructura pero tiene la genética el chaval y puede llegar y tiene el potencial puede llegar a ser uno de los culturistas más pesados de la historia del culturismo porque con lo que él ha hecho con lo que hace en su día a día consumir para competir 1800 calorías dos horas de cardio y salir con 136 kilos ¿quién lo hace? Nico Lehmann lo hacía ¿vale? entonces no quiero decir que sea mejor no quiero decir que sea mejor sino que tiene una gran genética que le puede llegar a ser un culturista más o menos bueno pero que en un futuro 5, 6, 7, 8 años incluso igual antes si tiene suerte lo podemos ver en el top 5 de la Olimpia top 4, top 3, top 2 pero es que la gente ya lo promueven como si fuese ya el primero como que ya tiene que ir a ganar vas a Dubai Pro tienes que ganarlo no y Tabani ¿qué pasa? Tabani ¿qué pasa? que Tabani se ataca los huevos ¿no? y el William Bonac con 42 años y 30 años de entrenamiento a sus espaldas ¿qué pasa? o sea que eso son es una falta de respeto una falta de respeto hacia ellos este también habla sin saber ¿por eso? ¿cuánto tiempo Cardo Gole más ha ganado su primera intervención? efectivamente sigue, sigue, sigue claro y o sea que y Fubun también claro por supuesto pero Fubun ha ido más rápido porque viene de una generación donde todo ha ido más rápido ha tenido suerte pero todo tiene un proceso el problema es cuando la gente ya te pone primero o te pone las metas hasta aquí eh tío no, no, no ponme las metas poco a poco tío poco a poco y reconoce el trabajo si yo he hecho un top 4 en un Dubai Pro hola mis cojones a ver si lo haces tú y no digas que es un fracaso sino es una gran victoria ¿vale? mi estreta Fabián clasificado ya para la Miss Olimpia salió a competir ayer lo dejaron cuarto a un punto del tercero el chaval más contento que la hostia más contento no es que podía haber ganado bueno podía haber ganado pero aparece un tío que al juez le ha gustado más tal y por eso ya no tiene proyección para el juez principal para Mannion sigue pensando que es la estructura perfecta para un Mistro Olimpia y que si sigue haciendo las cosas bien y mejora femorales glúteos con el tiempo puede ser Mistro Olimpia y si lo hace y le da tiempo lo puede conseguir el juez principal te lo ha dicho ahora todo dependerá de tú como lo gestiones de si eres capaz de evolucionar y mantener esa evolución y demostrarle año tras año que tú vas a salir mejor yo creo que es que vivimos en una época total de inmediatez de que si en un año no consigues algo profesional ya estás acabado tío es increíble poco a poco claro tienes las cualidades pero eso no te quiere decir que vas a llegar mañana mismo al final necesitas tu proceso que la gente ya y eso es malo también para ellos se causa una presión son personas que van a ser grandes del deporte y claro es algo malo para ellos pero bueno tarde o temprano al final lo consiguen y toda esa gente pues se queda en palabras y ellos son los que están ahí cumplen sueños entonces pues que diga lo que quiera yo veo un problema el momento que estamos viviendo lo estamos viviendo como un problema porque solo la gente realmente que vivimos hemos vivido una época anterior sabemos realmente lo que cuesta ganar un carnet profesional y lo que realmente cuesta llegar al punto de evolucionar comprende la situación ¿vale? parece que la gente hoy en día no comprende la situación y lo que es ganar un carnet profesional yo tengo a un chico que me ha escrito que lo ves y dices me da esta pena tío pero es porque viven en un mundo que no está bien o que no está bien mentalmente pero me escribe el otro día uno tengo 31 años en 5 años espero contratarte y en 4 ser mixtro olimpia así de estos mal escritos y luego tengo 18 años quiero prepararme para el regional y luego en busca del carnet pro yo digo vale 18 años este sebal no sabe mucho de cómo funciona esto tío o sea está viviendo una época donde hay poca información y sí que es verdad que hoy teníamos la facilidad de conseguir carnet profesionales mucho más fácilmente que antes por supuesto vale también es verdad que la calidad de los artes profesionales ha bajado ya no hay Paco Bautista no hay Ramón González no hay Paco Mula no se ven físicos tan buenos hay físicos muy buenos pero claro si tienes 80 profesionales tienes 5 buenos 10 pero bueno esto no es culpa de España esto viene de Estados Unidos porque esto ya estaba en la NPC hace 10 años cuando ganó claridad el carnet profesional con 60 y pocos kilos que yo me acuerdo que yo me estaba preparando los entrenamientos me los hacía John Meadops y John Meadops estaba empezando a preparar a ese chico cuando gané el carnet profesional prepararle la dieta el entrenamiento y subieron la foto y entonces en aquella época no había Instagram había Facebook y había varios que criticaban y decían pero ¿cómo le han dado este el carnet profesional? pero si está hecho una porquería pues mira la porquería donde está ahora ahora me estoy olimpia y lo he conseguido dos o tres veces ya pero a lo que me refiero en Estados Unidos esto de dar 20 carnet profesionales 6 carnet profesionales ya existía y ver atletas con un nivel muy flojo lo ves lo ves de hecho es más fácil competir en Estados Unidos que en España porque en Europa hay más niveles en Europa que en Estados Unidos en categorías como clase físic menfísic te vas allí y es casi darte un paseo es más si quieres clasificar vete a Estados Unidos es mucho más fácil mira ayer ayer fue el Tampa Pro 2-12 lo vi y dije sin demuestrar a nadie lo vi y dije si llega a salir aquí Ángel mete el gemelo y gana esa misma gente hubiese ido al Dubai Pro no entra ni el primero entra en el top 10 o sea ni el primero el nivel está en Europa en Estados Unidos son los que viajan de Europa a Estados Unidos para competir allí para ir a la Olimpia para conseguir los pases porque ahí hay tantos campeonatos que al final si no es el New York Pro o si no es el Tampa o si no son campeonatos así como Chicago Pro algo así que son 4 o 5 muy cerrados o el Arrow Classic son 5 igual todos los demás son facilísimos tío de hecho hemos visto atletas españoles irse allí para clasificar no han clasificado porque aquí igual no tienen ni nivel para estar como profesionales porque le han dado el carnet pues por de chiripa y no se dan cuenta que aquí se dan cuenta que aquí es imposible competir porque el nivel es muy flojo ¿qué hacen? me voy a Estados Unidos que hay 2 o 3 campeonatos que sé que son muy flojos hay 6 competidores en uno en otro hay 4 y encima son malísimos solo hay uno bueno ¿entiendes? aprovechan eso pero eso no es así tío o sea no debería ser así tú si eres profesional tienes que tener el físico de un profesional y no solo el físico el dinero sustentar una carrera de profesional cuesta muchísimo dinero ya no cuento que le pagas a tu preparador ya no cuento que tengas una empresa de suplementación que te patrocine y te dé tus suplementos sino me voy 2 semanas a Estados Unidos a hacer 2 competiciones 12.000 pavos menos más lo que te has gastado para quedar al quinto y decir no me han dado ni la medalla o me han dado una medalla pequeñita y claro lo vas a meter una vez eres profesional tío te vas a caer el partido compito 2-3 veces más muévete por Estados Unidos quédate por allí o vete a no sé dónde y cuando te das cuenta dices hostia cálculo de año menos 30.000 ¿ha clasificado? no he clasificado no he ganado en un evento pero 30.000 pavos menos que me confundió que a ver al final este deporte no lo haces por dinero las cosas como son lo haces porque te gusta y porque pero pero ser profesional es una responsabilidad y cuesta mucho dinero y creo que la gente tiene que tener en cuenta que un físico profesional se hace con los años y yo pongo un ejemplo muy sencillo ¿vale? cuando tú ganas el carnet profesional tienes que realmente mira un ejemplo que me ha venido a la cabeza Arturo Castañeda un físico brutalísimo campeón del mundo campeón de Europa cuando le dieron el carnet profesional ¿sabes lo que dijo? no lo quiero porque no tengo físico de profesional igual un año o dos escondido ahí en la mazmorra entrenando lo hubiese conseguido pero ni todo y dijo ok no tengo físico profesional y no me quiero involucrar hasta este punto porque esto es mucho dinero y no voy a tener las gracias que yo quiero no valgo para ser profesional cuando un tío así te dice algo un tío que es multicampeón del mundo campeón de Europa ganando un multitud de opens dice tío hoy en día parece que la gente está esperando a ganar un regional luego dice al porcario no me jodas tío y qué vas a hacer mañana qué vas a hacer mañana vas a competir en profesionales con qué físico no tienes físico tío vas a necesitar cuatro o cinco o seis años para tener el físico de un atleta profesional de verdad entonces yo pienso que tienen que tener los pies en el suelo y tratar de ir más tratar de ir de forma más escalonada que consigues el carnet profesional por suerte o porque eres muy bueno vale si eres muy bueno tienes esa genética brutal ok o no tus cojones pero son pocos si no tienes esa genética has conseguido el carnet profesional por suerte tiempo trabaja trabaja dos o tres años hasta crear ese físico de atleta profesional y a partir de ahí empieza a competir a ver Fran de preparador a preparador vale esto es una pregunta que te hago yo a ti que seguro que la gestión mejor que yo a ver cómo gestionas cuando tienes tantos viajes cuando te saturas de trabajo tu familia todo lo que ibas para adelante que no sé cómo lo haces qué consejo me das tú a mí que yo no llevo ni un cuarto sabes pero siempre estoy muchas veces saturado muchas veces estoy muy agobiado tengo mucha ansiedad lo paso muy mal con las preparaciones qué consejo me da Fran para poder llevarlo mejor el día a día cuando me pasan todas esas cosas bueno si es que está más o menos como yo también no pero hay algo que me ha ayudado muchísimo tío y es organización organizar horarios de trabajo tener momentos de pausas pero sobre todo organización tener todo bien organizado para que no te pide imprevisto yo por ejemplo mira yo ahora me tengo que ir a casa porque a las dos horas o tres tres horas prácticamente se empiezan a levantar mis competidores ¿qué he hecho yo ya? he dejado preparado una plantilla con la base ahora cuando él me envía las fotos y me envía el peso o el vídeo voy a ajustar esa y me va a durar cinco minutos para que él se levante orine o se duche y ya tenga su programa pero previamente yo ya lo he hecho la base entonces me he organizado para que ahora cuando llegue no te quede estar comiendo la cabeza rápido, deprisa nervioso que no tengo que preparar todo porque tiene que comer ya no va a esperar una hora que yo le envíe el programa ¿vale? pues eso lo hago con esos siempre ser un poquito anticipado organizado ¿vale? eso es lo que mejor me ha funcionado a mí pero que yo también soy así o sea voy a full y voy muy también muy saturado pero yo creo que ser organizado el delegar yo en mi caso porque tengo a mi mujer hay cosas que yo no puedo hacer y las puede hacer ella porque hay cosas yo de mi trabajo como mandar un mensaje a este chico dile esto, esto, lo otro porque tiene que hacer un pago porque tiene que hacer lo otro porque eso lo hace ella delega y yo solo me puedo concentrar en mi trabajo que es ajustar la dieta ajustar la suplementación cardio etcétera etcétera para que todo salga bien ¿vale? pero eso trata de delegar y luego como te he dicho lo principal es ser organizado y bueno y tener digamos todo todo como más a mano ¿no? ese sería mi consejo Pedro bueno Fran yo no tengo ninguna pregunta porque creo que que ya le han preguntado muchas cosas y demás y yo lo único que te quería decir es que me siento siempre muy orgulloso de formar parte del equipo de ser tu amigo y de sacar siempre la mejor forma de mí tanto física como mental y que estoy muy orgulloso de ti del trabajo que haces que siempre lo digo y lo diré y que la gente decía que lo tuyo va a ser un boom de un año o dos y yo creo que van ya van ya unos cuantos y y eso eran mis palabras que te quería decir que te quiero como un padre porque para mí ha sido yo creo que si no hubiera sido por ti pues no hubiera seguido en esto y y eso es todo lo que te quería decir Frank pues pues oye es un grande es un grande ¿qué quiere decir? tú usas todo el cariño y todo el precio que te tengo que aunque no seas un profesional para mí ya lo eres y que las personas como tú son las que me ayudan a seguir hacia adelante son las que me dan la fuerza y vamos a parar que si no me voy a dejar de llorar venga siguiente se va a hacer la penúltima Ruiz y llevo yo la última vamos a ver como una pregunta que te habrá pasado millones de veces ¿vale? sí ¿cómo gestionas tú que un competidor por ejemplo que empieza una temporada muy grande con un gran trabajo que tienes competidor y tal y entre una final y al siguiente campeonato quede más atrás ¿cómo gestionas para animarlo para que se motive? bueno eso pasa siempre y en el circuito profesional mucho más todavía a ver ¿cómo gestionas? hay que analizar ¿por qué has quedado por qué has quedado peor? por ejemplo me pasó os pongo un ejemplo para que vosotros podáis entenderlo mira Fabián llega a Charlotte Pro lo gana llega ahora dicen que es mucho mejor de condición y lo deja en cuarto pero ¿qué es lo importante? que él sea consciente ¿quién te ha ganado? ¿quién había encima del escenario? ¿por qué has quedado de esa posición? posiblemente porque al juez le ha gustado mucho más el primero, el segundo y el tercero o porque tú posiblemente has tenido algún error o yo he tenido un error que tenemos que corregir yo lo primero que le dije oye Fabián tenemos que mejorar las posings veo que has fallado en algunas posings no es que me encontré el estómago un poquito hinchado y tal vale eso hay que apuntarlo mejorarlo para la siguiente vez ¿vale? bueno lo primero si el error ha sido error nuestro del equipo solucionarlo el resto si te ganan pues es normal porque siempre hay alguien mejor que tú pero gestionarlo ¿cómo se gestiona? pues poniéndole dos cojones y haciéndolo mejor es lo que te he dicho yo esa superación es algo que me motiva cuando Ángel quedó en el New York Pro séptimo séptimo octavo en portavo puntos cuando yo lo veía quinto eso me dio muchísima rabia tío te dije vale tío pues sí no tenía soltaba mucho el estómago pero es que el resto era perfecto y en cambio el otro pues le faltaba la condición le faltaba el tamaño tenía esto no lo entendía pero eso me da rabia tío me da rabia y me da fuerza tanto a mí como a él le digo ¿cómo? ¿qué? ¿la cintura? os vais a cagar la próxima vais a cagar ¿qué queréis? ¿cintura? vais a tener cintura ¿qué queréis? piernas te pones a trabajar y te pones a cuidar esos aspectos y a mejorarlos y cuando sales y vuelves a ganar y demuestra a todo el mundo las mejoras te sientes orgulloso y te dices ahí está pero que eso es normal a veces arriba a veces abajo le pasa a todo el mundo totalmente normal y ahora te voy a hacer yo la última pregunta vale ¿ese Fran Spinn de hace 18 años que montó esa tiendecita con su mujer? jajaja ¿el joven que se compraba las revistas de culturismo? jaja ¿estaría orgulloso de en quién se ha convertido hoy en día Fran Spinn? hombre yo creo que sí yo creo que sí porque vamos tampoco tenía muchas expectativas en aquellos años no sabía ni lo que iba a ser pensaba competir seguir compitiendo y era trabajar en una tienda de suplementación deportiva no tenía aspiraciones reales no tenía era más joven también lógicamente pero no tenía tampoco las motivaciones para llegar a ser algo jamás pensé que podía llegar a ser preparador y ahora que lo soy ya veo el camino no el camino solo como preparador sino que he encontrado muchas más cosas a las que puedo dedicarme aparte de ser preparador ya tengo más objetivos en mi vida en aquellos tiempos no tenía objetivos más que competir gastar dinero competir subsistir y se acabó entonces yo creo que estaría orgulloso por supuesto te digo que yo nunca hubiese pensado que iba a llegar a este punto en la vida y estoy contentísimo y orgulloso de lo que he hecho ¿se puede haber hecho mejor? posiblemente ¿se puede haber hecho peor? posiblemente pero bueno esta es mi vida y así es como la estoy viviendo y como trato de de encauzarla y así seguiré hasta que bueno hasta que diga hasta aquí se acabó pues muchísimas gracias por vuestro tiempo Pedro Ruiz Meri que no se ve y Fran y agradecido de este ratito contigo de aprender de un gran profesional y te deseo lo mejor en todos tus éxitos como preparador y como persona muchísimas gracias a ti por esta oportunidad me parecía mucho hacerlo desde hace tiempo porque siempre que veo tus vídeos me encantan como haces el enfoque como tratas a los atletas o las personas y de corazón me ha hecho mucha ilusión muchísimas gracias Fran muy bien muy bien hay cosas chulas muy chulas ha quedado chulas ha quedado chulas ha quedado chulas muchísimas gracias me ha quedado